Bueno, acá en el estadio, junto a Antonio Gómez, el anfitrión de esta décima edición del torneo de verano. La verdad, sabíamos que estábamos llegando a una instancia muy importante en lo que se refiere al campeonato acá en esta ciudad, porque se cumplían los 10 años, porque en el 2006 arrancó como una ilusión un poquito de toda la asociación, pero prácticamente de la visión de Antonio de que Gualeguaychú sea la sede del verano. Llegamos a los 10 años y hoy sorprendidos, creo, los dos, no solo por el nivel que hubo deportivo, sino por la convocatoria que tuvo este torneo. Creo que, no sé, bueno, ahora va a hablar Antonio, pero desde mi punto de vista creo que no es que superó las expectativas, sino que las escuelas, que vinieron no solamente invitadas, aquellos que se acercaron desde Caleta Olivia, Santiago del Estero, desde Río Negro, de distintas provincias a competir, creo que todos a medida que se acercaban a saludarnos iban diciendo lo mismo, que sentían que habían estado en un torneo prácticamente de una temporada, de un lanzamiento de temporada. Así que agradecer a Taekwondo Argentino por ser testigo. Habíamos generado en ese 2006 esas imágenes que recorrieron por muchos lugares y hoy nuevamente tenerlos a ustedes que puedan ser reflejo de este campeonato nos pone muy contentos. Así que le voy a dar, como director de la asociación, pero le voy a dar el lugar a que hable quien fue el responsable de estos 10 años, ser el anfitrión de albergar acá a la gente y de darnos la posibilidad que hagamos desde la asociación este campeonato en Guadalajara. Así que le paso a Antonio. Bueno, gracias maestro. Bueno, de todo lo que dijo el maestro, quería agregar que antes del 2006, ya unos años antes del 2006, veníamos entre los dos viendo la posibilidad de realizar un torneo en Taekwondo en Guadalajara, el cual se hacía muy difícil porque en Guadalajara mismo y en zonas alrededores no es muy practicado el Taekwondo, más en ese momento. Hoy por hoy quizás hay un poco más de escuelas y gente practicando, pero en ese momento era medio complicado realizar un torneo en Guadalajara cuando ya estaba el clásico torneo de verano de Mar del Plata, era un desafío. Bueno, un día tomamos la decisión de hacerlo, arrancamos con un grupo reducido de colaboradores, pero bueno, la gente se fue sumando cada año más, cada año más, y este año siendo el décimo la verdad que yo también quedé sorprendido. Nunca esperé tanta gente, tanto nivel, tanto cinturones negros, por lo general siempre en los torneos hay más group infantiles que gente grande y menos cinturones negros. La verdad que acá quedé sorprendido, mucho señor, que es muy importante también esa categoría, cabe ahí más. Y bueno, también se vio el interés de las autoridades de la ciudad que asistieron al lugar, como por ejemplo la oficina de turismo de la ciudad, el segundo intendente también del municipio, la parte de deportes también estuvieron acá presentes. La parte de lo que es la cultura también dio mucho hincapié el segundo intendente, digamos, del municipio, que marcó lo que es la disciplina, aparte a él le gustó mucho porque me estaba comentando que también hacía ayuda antiguamente, y quedó sorprendido por la disciplina de los chicos y la gente que estaba en el público. Es un evento muy importante y la verdad que, bueno, es el décimo. Esperemos que el próximo sea mejor y nada, a ver, con el apoyo de todos, si podemos hacer lo que sea mucho mejor que este. Bueno, cerrar entonces esta décima edición, agradecer a todos los sponsors, Gran Mar nuevamente el apoyo que nos dio, al Están que amamos con el sponsor que se acercó, a Mori Gloria, a toda, como dijo Antonio, la gente de Gualeguachú, a todo el grupo de padres, alumnos que están detrás de Antonio ayudando a que esto sea realidad. Así que muchísimas gracias, nos vemos en la décimo primera edición del torneo de verano.